¿Qué tienen los redactores, políticos o doctores? Después del abecedario, ¿cómo se venden los diarios? Tu negrana alfabeta, marí morena, todo el día jeta a jeta, con pregones andungueros. En la mañana primero y por la tarde después, durante los treinta días, los treinta y uno del mes. No hay sol que te arredre nunca, ni lluvia que te aglutine. Y si se empapa tu nuca, chapotean tus botines, adelante y pregonando, como Heraldo en los mitines. Y es un concierto tu anuncio, de todos los diarios juntos. ¿Qué tienen los redactores, políticos o doctores? Después del abecedario, como se venden los diarios Tu negra analfabeta, mar y morena Todo el día jet a jet a con pregones andongueros En la mañana primero y por la tarde después Durante los treinta días, los treinta y uno del mes No hay sol que te arredre nunca, ni lluvia que te aglutine Y si se empapa tu nuca, o chapotean tus botines adelante Y pregonando como heraldo en los mitines Y es un concierto tu anuncio de todo lo diario juntos La la la, la 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 La, la, la. Gracias por ver el video.